hola amigos de youtube, hola amigos del canal, hoy les traigo un vídeo sobre un pajarito muy parecido al chingolo que es el cachilo o ceja amarilla, son muy parecidos con el chingolo y sus características, habita gran parte de sudamérica y llega hasta chubut al sur de argentina, bueno vamos con el vídeo El cachilo o ceja amarilla o chingolo ceja amarilla y su nombre científico es Amodramus humeralis, es un ave propia de américa del sur, mide aproximadamente unos 11 centímetros, sin dimorfismo sexual, significa que el macho y la hembra son iguales, tienen el pecho y el abdomen de color gris, las alas son grisáceas con manchas negras y una mancha amarilla en cada una de las alas, la cabeza es grisácea con manchitas negras y cejas amarillas y la cola es de un color pardusco y gracias por su flickr y chinggir hifo en mientras quede. La carne es porque el mal suficient en el ave un pedaño, la carne es un caballo se debe град're que el breathing por las alas, las alas, las alas y alas y las que van a descargar, las alas y las que van a descargar, la carne es tan fuera. El pecho del chingolo está en el agua, las alas, las pelas y las cerimas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.